¿Qué es la liquidación de un contrato de un trabajador o de una trabajadora que preste servicios domésticos? Y que laboren por días Es importante aclarar que este tipo de trabajadores gozan de todos los beneficios de un contrato laboral previstos en el código sustantivo del trabajo como lo son la seguridad social, los descansos remunerados y las prestaciones sociales De igual forma es importantísimo aclarar que este salario no puede ser inferior al salario mínimo Que para este 2018 el mínimo diario equivale a $27,604 Ahora bien, antes de empezar con la liquidación de las prestaciones sociales es importante aclarar cuál es el salario de este trabajador Que como lo hemos dicho goza de todos los beneficios de un contrato laboral Como el auxilio de transporte y la remuneración del descanso dominical Y que debe ser calculado proporcional al tiempo que trabaja Para determinar la proporción de la remuneración del descanso dominical es preciso utilizar la siguiente fórmula El valor del día trabajado por el número de días trabajados a la semana Esto lo dividiremos en 6 Una vez obtenido este valor lo multiplicaremos por las 4 semanas que contiene el mes Igualmente la proporción del auxilio de transporte se obtendrá de la siguiente forma El auxilio de transporte dividido 30 Y esto lo multiplicaremos por el número de días que trabaja la semana por 4 semanas Ahora si lo que corresponde al salario Será la base de los días laborados Más la proporción de los domingos y el auxilio de transporte Procedamos ahora si con los demás conceptos de la liquidación Vacaciones Como hemos hablado en anteriores videos Las vacaciones corresponden a 15 días de descanso por cada año de trabajo Y en el momento de su liquidación deberán pagarse en efectivo proporcional al tiempo que trabajó En este caso la proporción del tiempo se deberá calcular de la siguiente forma Realizando un conteo de los días trabajados expresados en meses Esto quiere decir que si trabajo un mes corresponde a 30 días Si trabajo dos meses 60 días y así como corresponda Para el cálculo de las vacaciones utilizaremos la siguiente fórmula El salario En este caso será el básico más el recargo dominical sin tener en cuenta el auxilio de transporte Por los días laborados dividido 720 Prima de servicios Esta es una prestación que se le da al trabajador en cada semestre Por eso en el conteo de días deberemos tener presente en qué semestre estamos y qué tanto ha pasado de él Se calculará de la siguiente manera El salario Más el auxilio de transporte Por los días laborados en el semestre dividido 360 Las cesantías Este beneficio que corresponde a un salario por año trabajado Se calculará de la siguiente forma El salario más el auxilio de transporte Por los días laborados Dividido 360 Y por último los intereses de cesantías Esta prestación corresponde al 12% de las cesantías Y se debe pagar a más tarde del 31 de enero del año siguiente En el caso que no se haya completado el año se deberá realizar la siguiente operación Las cesantías por el número de días trabajados por el 12% Dividido 360 Todos estos valores se incluirán dentro de lo que llamamos la liquidación del contrato de trabajo Y se le pagará en efectivo al trabajador Para materializar más concretamente estos conceptos Aquí abajo te dejo un enlace donde encontrarás un ejemplo más específico Ya que analizaremos un caso real de liquidación de este tipo de contratos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!